¡Tachán! Estoy segura que esta casa está hecha para vosotros. Espero que la casa no esté construida encima de un cementerio indio. Hay fantasmas en la casa. ¡Qué dices! Anda, qué chorrada. Nosotros flipábamos al principio también, ¿eh? Pero es que claro, que pides una cosa... No pides, o sea, piensas una cosa y te la da. ¡Hostia! Te queda bien, ¿eh? Sabe hasta las tallas. Todo. ¿Por qué se fue la anterior inquilina? ¿Desapareció? Hay un montón de colgados que se dedican a estudiar fenómenos paranormales y cosas así. Y es que nuestra casa está súper fichada. Esa chica desapareció y punto, ya está. Vale, ¿y si nos pasa lo mismo qué? ¡Maxi! Lo que no tiene sentido es que una casa te regale lo que quieras y lo que desees. Así como por arte de magia. Aquí hay algo muy gordo. No sé si es cosa de nazis, una secta, masones, satanistas adoradores del diablo. Amor, espera, pero vamos a pensarlo bien, que es que hay que pensarlo. ¡Un coche! ¡No, un coche no, un coche no! ¡No, no! Vamos a vencer a esa casa. Es imposible encontrar una casa así en el centro y en estas condiciones para entrar a vivir. ¡Que me toque la bonoloto! No hombre, la primitiva, amor. ¡Era la primitiva! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!